DJ Bolsa Mix No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te metes tú hasta el coco no No, no, no te metes tú hasta el coco no No, 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 nena, no, al coco no, al coco no Ay, pancoro Aquí está tu papi, mami No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no A ver toda la plebada, vamos a bailar el coco Abajo, 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 abajo Para arriba, arriba, arriba la derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás, para enfrente, enfrente, enfrente y enfrente Y brincando, 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 y brincando, brincando, brincando ¡Todo el mundo con las maritas en arriba! No no no, el coco no, el coco no 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 no, el coco no, el coco no No te me subas al coco no, no te me subas al coco no No nena no, el coco no, el coco no ¡Ja ja! ¡Y pa' toro! No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te me subas al coco no No, 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 no te me subas al coco no No, nena, no, al coco no, al coco no Y lo sigo bailando Castallalgo, Querétaro, Oaxaca, Guerrero Distrito, Real, Estado de México, Moreno California, USA, Jalisco, Guanajuato, Nareli, Ciudadón Donde tengo mi alcohol DJ Bolsa Mix